A lo mejor puedo darte un autógrafo, ¿eh? ¿Qué me dices, campeón? Me parece que no lo entendéis. Yo no estoy encerrado con vosotros. Uy, ¡vosotros estáis encerrados conmigo! Yo vi la muerte en una ocasión. Nadie se acuerda de nada cuando hay espada y rincón. Tengo miles de recuerdos guardados en mi cajón. Pero lo abro y se me inunda en mierda la habitación. Y yo sigo en la tierra viendo cómo pasan horas. Cómo la gente me miente, el niño del espejo llora. Con razón mi corazón de felicidad demora. Aquí si agachas la cabeza, esos mierdas te devoran. Me califico a mí mismo como insensato. Por ser un incomprendido y por preguntar todo el rato. Haciendo esto para olvidar el pasado. No sé para qué llegué, si me voy a ir al otro barrio. O no es mi sitio, quizás no me lo creo. Desde la fría coruña, calles de Montevideo. Dicen mis adultos que son cosas de la edad. Yo tengo unos pensamientos que de noche me acorralan. La marcha de mi padre no me afectó nada. Sé muy bien quién me quiere y quién me pone mala cara. No sabéis lo que hay detrás de cada palabra. Yo he sentido cada grito en mi pecho cual puñalada. Siendo un niño vi cosas que me marcaron en la calle. Hijos de puta siempre quieren de ti algo. La violencia nunca es el mejor camino. Pero a palabras necias viene a ser un buen remedio. Si tengo mal aliento es por escupir mi mierda. Ni tú y yo nos parecemos, ni todo es lo que aparenta. La vida fueron rosas hasta que entendí cómo era. Prefiero no ser persona a ser como el resto de ellas. Un día bien y quince mal no me compensa, no. No me conviene y aún por encima me cansa. Al fin y al cabo conocer no es lo que piensas. Ahora soy un dejado porque perdí la esperanza. He llorado por cosas que ahora ya no valen nada. Yo me roto el alma cada vez que me fallaban. No voy a ir al cielo porque Dios no me responde. Me desvivo en cada línea que más quieres que te cuente. Dicen que soy el raro y en el fondo me lo creo. Yo pienso que soy un héroe por vivir en mi caos. Ya no hay fuerzas para escribir pero escribo. Es una puta mierda lo de pensar con los dedos. Cristales rotos recuerdan más los momentos. ¿Dónde está la calma? Porque la sigo esperando. Con pies de plomo cuidando mis movimientos. Cada vez cuesta más actuar como alguien honrado. Psicológicamente estoy hundido. Los hay que piensan que lo que hablo no es pa' tanto. Si me levanto es por mi mano de amigos. Por mi madre y mi hermana. El resto podéis mataros. Suscríbete al canal. Gracias.